mis amigos bienvenidos esto es el repaso nuestro programa institucional lo llamo yo porque cada semana lo que hacemos es volver a un versículo una palabra un pequeño texto del evangelio del domingo pasado en este caso el domingo anterior fue el domingo del comienzo de la misión de cristo y ahí encontrábamos el llamado que cristo hace a sus apóstoles y no doy más pistas por el momento es importante que esas palabras nosotros las guardemos las custodiemos las atesoremos en nuestro corazón como nos dice la biblia que hacía la virgen maría ella nos dice la biblia ella guardaba todas esas cosas las atesoraba en su corazón eso hemos de hacer también nosotros y damos el auxilio de maría santísima precisamente para nuestro pequeño ejercicio de hoy nos vamos a ir al capítulo cuarto versículo diecinueve de san mateo mateo cuatro diecinueve de ahí proviene el texto que vamos a cantar y que vamos a meditar en esta edición de el repaso entonces pedimos la intercesión de la virgen dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno por aquí tenemos nuestro texto mateo 4 19 escucha por ahora solamente escucha 19 escucha Ese es prácticamente el versículo 19 del capítulo 4 de San Mateo. Ahí lo tienes. Claro que es mucho mejor si nosotros lo transmitimos, ¿no? Si no solamente lo canto, sino que lo transmito. Eso como que ayuda bastante más. Pero bueno, aquí lo tienes ya en pantalla. Déu te hopisomu, déu te hopisomu, caipoies o chumas alieis panthrobon. De nuevo. Déu te hopisomu, déu te hopisomu, caipoies o chumas alieis panthrobon. Bueno, por ese panthrobon, ¿cierto? Es un genitivo plural. Seguramente ya ves por dónde va este texto. Aquí tenemos la transliteración para que te quede más fácil pronunciarlo. Déu te hopisomu, caipoies o chumas. Recuerda que la I griega la pronunciamos como ese sonido intermedio entre la I y la U. Algo parecido a la I francesa. Déu te hopisomu, caipoies o chumas alieis panthrobon. Déu te hopisomu, déu te hopisomu, caipoies o chumas alieis panthrobon. Una vez más y vamos a la traducción. Déu te hopisomu, déu te hopisomu, caipoies o chumas alieis panthrobon. Poyeso, poieso, eso está en tiempo futuro, tiene la sigma típica del tiempo futuro en griego. Poyeso, chumas, haré a vosotros o haré de vosotros. Poyeso, chumas, chumas es vosotros en acusativo. Poyeso, chumas, alieis panthrobon, alieis. Esos son los pescadores. Pescadores de hombres. Y haré de vosotros pescadores de hombres. ¿Y qué es lo que dice al principio? Deute es un imperativo de un verbo que significa venid. Opisomu, opiso, indica detrás, venid detrás de mí. Es como si Cristo les dijera, seguidme, seguidme. Porque ese es el verbo técnico, ese es el verbo que utilizaban los judíos para indicar el ser discípulo. Seguidme. Deute opisomu. Seguidme y os haré pescadores de hombres. ¿Ya te lo aprendiste? Deute opisomu, Deute opisomu. Caipo y es ojumas, alieis panthrobon, alieis panthrobon, alieis panthrobon. De manera que Cristo estaba pescando a los pescadores para que ellos le ayudaran a recoger todas las naciones en la buena noticia del evangelio. Ese es nuestro canto de hoy. Venid, seguidme y os haré pescadores de hombres. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Él sea tu alegría y traiga la buena noticia del evangelio a tu vida. Amén.